¡Ey! Bueno, como podréis haber visto en el título, hoy os traigo un vídeo de lo que es la geoda de Pulpí, ¿vale? La visité en diciembre y, bueno, no se puede grabar dentro de ella, pues no te dejan, pero sí he podido sacar fotos, que eso sí nos dejaban por ahora, porque lo van a prohibir, y quería enseñárosla. Y bueno, ¿qué es la geoda de Pulpí? Pues la geoda de Pulpí es la geoda más grande que hay en Europa y la segunda más grande del mundo, pero es la única que se puede visitar, porque la primera nos comentaron que estaba en México y está inundada. Y os diréis, ¿qué es una geoda? ¿Por qué tanto con esto y demás? Pues bueno, una geoda es una formación mineral que se produce por cristales de yeso. Y vamos, ¿qué era...? ¿Cómo os puedo explicar? Parece como si fuera de una forma básica como si fuera un diamante, ¿vale? Un caspalente, son cristales al final, y con unas... Al final es como una roca por fuera, que por dentro está hueca, con estos cristales y tal. Entonces, bueno, es una formación muy rara y es... Vamos, se suelen formar en pequeño tamaño, pero tan grandes como la que hay en Pulpí, no hay. De hecho, es la segunda más grande. Y quería mostraros las aves. Os muestro alguna imagen en el vídeo al principio de lo que es la mina, porque esto lo han encontrado en una mina ya abandonada, una mina que se llama La Mina Rica, que está situada en Pulpí, en la provincia de Almería, y que podéis visitar cuando queráis, ¿vale? Que yo lo recomiendo. Sí que es verdad que es un poco... Yo creo que la entrada es un poco cara para lo que realmente te dejan ver, pero bueno, por lo que hemos estado hablando, de aquí a unos meses van a abrir nuevas partes de la mina, y está chulo porque además te explican todo lo que era una mina, cómo se trabajaba, los medios de la época que eran telita, ¿sabes? Y nada, os quiero dejar aquí una serie de imágenes, ¿vale? Para que la disfrutéis. Y bueno, deciros poca cosa más, que intento estar activo y subir algún vídeo, que como veis, al final estoy subiendo cosas de viajes, y más que nada, pues por tener recuerdos de lo que voy haciendo. Así que nada, venga, os dejo aquí las imágenes, ¿vale? Disfrutadlo. Hasta luego, mañiferos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!